aquí va a ser la entrada vamos a tener dos casas pero son dos condominios esta va a ser la entrada de nuestra casa entonces aquí está la casa club con su alberca esta es la de nosotros con su cancha de tenis aquí el área del estacionamiento aquí está aquí está la propietaria de mi terreno y aquí está el dueño aquí está la que nos paga el terreno y aquí está la mamá de la dueña del terreno y la sobrina de la dueña y luego tú y el mero dueño del terreno yo soy yo y aquí yo yo soy yo merengues vamos a disfrutar de las plazas vamos a disfrutar de esta la gana porque la cruchera es de ti yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé No digan maldiciones a ti. Hoy va a jugar león. La pichada. No, porque no se hace mal. La vida es más que nunca te daría mi vida entera. Y todo lo que estoy porque yo no soy el par. No me hagas que olvidar. Oye, me gustó que aquí entre en el león. Y el pachuca acá está, ¿sabes? No, el pachuca. Porque está rentando. Está rentando, pero no. Está rentando. Ay, para un marcito. Hasta se me vino, en la mente me hizo. Yo sé. O sea, nunca se hace aquí. Oh, sí. Ya. Ya. Sería que se me imagina. Yo sé que todo fue mi culpa y que vas a dar mi sangre. Hoy va a jugar león. Ahora vamos a jugar hija. Y van a ver si ya para ver si sacan la sopa. ¿A poco? Sí. Yo te maría más que nunca te daría mi vida entera. No te metiste mal. ¿Me metiste mal? Sí. ¿Es el otro? Sí. Es hasta el final. Sí. Bueno, pues aquí le damos vuelta. Está hasta las casas. Sí, ya está. Ya está. Toma para el piso. Y va a la escuela del pachuca. Mira, Marcito, está la escuela del pachuca donde están entrenando. Y no. Pero no se ve. Ay. Y aquella grande es la de en donde vienen a entrenar los del equipo león. Oye, Marcito, no te hagas cuanto, cuanto me vas a cantar esa canción, ya te vas a acercar. ¡Ay! ¡Ay! Bájale, bájale, bajale para decirte cuál... Ahorita, vemos... A ver cuánto... Bájale... ...para decirte... Mire, este es nuestro terreno... Pa, no me lo vas a encontrar, ya te vas Ahorita la canto... Ahorita la llava, ve la cantando... No, yo la quiero que la cante en karaoke... El chaval lo vamos a tener con un panchito ¿Qué? ¿Un pancho? ¿Te gustaría yo qué? Ahí lo ponemos Ahí lo ponemos Ahí bájale mi pancho Baja esa ¿Quién es esa? Así creo que el partito la vaya entrenando ¿Qué no? Vamos a ver el terreno ¿Ya nos bajan? Y aquí va a ser nuestro terreno Empieza desde aquí El 61 va a ser nosotros Hasta la esquina Luego hasta el fondo Entonces vamos a ver Hasta acá va a estar el terreno Hasta aquí Hasta donde está el número de la pared Ok Acá Hasta aquí así A ver si no voy a resaltar ¡No! Apart va a estar aquí No hay otra Habija Lanan Y aquí Me ves ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, pobre! ¿Y por qué pobre? Si tengo mucho dinero ¡Pobre! ¡Que no diga! ¿Por qué? ¿Por qué la base de 2 millones? ¡Sale! ¡Ah, con todo lo que le vas a meter!